Si, te extrañaré, tenlo por seguro, como pensar que la vida puede terminar en un segundo. La vida es polvo, puede esparcirse en un momento, nada trajiste, nada te llevas, solo lo que había adentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado. Así es lo que hizo, pero yo nunca pensé, que doliera tanto. Ya no llores por mí, ya estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay maldad, donde puedo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, con calma iré. Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir, espero verte aquí.